...pasada y por cubo y por todo. Esto, pero ya no es una sola zona que vayan a pedir dinero para una sola zona, es que es un desastre en actividad, ¿no? Es una cosa... Pues aquí, mira, la paradira está verde, que es donde para los urbanos. Paramos un poquito adelante y ahí no molestamos. Ahí se puede parar. Estas paradas son largas. Algunos de estos partidos en este lado vienen de paso.